Y empiezas a ser también yo creo que un poquito más picky con tus amistades. Poder diferenciar entre amigos de toda la vida y mejores amigos. Sí sé que muchas veces hemos elegido amistades solamente por lo que nos pudiera convenir en algún momento, ¿no? Hasta ahí termina porque hay un intercambio, hay algo que nos interesa. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy, sin nada hemos venido y nos iremos igual. Siempre estarán ahí esos buenos momentos que pasamos sin saber. Sí, se trata de la amistad de esta canción, Los Amigos, de los Anitos Verdes. Los Amigos son amigos ahora siempre y por siempre en las buenas y en las malas. ¿O era de peixar? ¿O era de peixar? Ah, amigo mí. Sí. Yo soy tu amigo, bien. Ah, ya, sí, cierto, así va. Yo soy tu amigo, bien. Sí, sí. Qué bonito de la amistad, ¿verdad? Y hablando de eso, fíjate, porque está curada porque nunca hemos realmente como, o sea, nos vemos aquí, tanto como con Iliana como contigo, pero nunca hemos salido. O sea, así de decir, ah, somos compas, amigos, vamos afuera. Y nos llevamos también a, o sea, cuando, en el ratito que estamos aquí, ¿no? Sí, es lo que nos hace falta. Y lo que estamos hablando, ¿no? De, a salir de aquí a una, a la derecha libre, ¿no? Aquí a la derecha libre. Y a ver, ¿quién se lastima el día de hoy? No. Pero bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos nuevamente en nuestro episodio de Saudatología. Hoy vamos a hablar sobre, yo soy tu amigo fiel, sobre la amistad, ¿no? Los tipos de amistad. Bueno, son varios tipos de amistad, digo. Yo tengo siete. Yo tengo siete. Yo encontré los tres de Aristóteles, pero vamos a estar platicando ahí. No me digas de qué tratar. No hay que espoliarlos, pero primero, antes de todo, a ver, una palabra de nuestros patrocinadores. Paul, ayúdanos. Se hace servicio a la comunidad en apoyo a la asociación Patitas Callejeras. Rescate de perritos, gatos, vacunas, desparasitación, esterilización. Ustedes pueden apoyar con aportaciones económicas voluntarias, especies, siendo casas temporales, voluntariado en las campañas de vacunación o esterilización. Es muy importante que recuerden que deben de vacunar y esterilizar a sus mascotas. Pueden ponerse en contacto con Juliana al 686-209-90. Y river, las personas es decir, bueno, de vacunar, de vacunador sociales. Dooner, además de vacunación y esterilizar a su ayuda de alguna forma, pero la gente no hace así, sino para que maneces existen en la posibilidad del trabajo de manguer, por lo que debe recordar con Juliana o�라고 la kimse eso está realizando. Y nos presentamos, ¿eh? Al ser mis interpreta, Carlos Maximiliano. Y tengo a mi compañero, Ricardo Acosta. Ajá, Ricardo Acosta, el psicólogo. El psicólogo Acosta. Pues tenemos un tema muy, muy, muy interesante que quizás nos fuimos un poquito así de largo porque ya teníamos un rato platicando sobre él, que es el tema de la amistad, ¿no? Un tema que yo creo que da para mucho. Bastante. Pues, primero que nada, ¿para ti qué es la amistad? Ah, es que sí, fíjate. Cuando hablamos de tipos de amistad, sí depende. Para poder ponerle una definición como tal, depende del tipo de amistad que estás buscando, ¿no? Pero yo creo que se trata de un arreglo de fidelidad, este, de un arreglo de apoyo y pues de, incluso de comprensión y empatía, ¿no? No sé si, si, si estés de acuerdo con eso. Totalmente. La verdad es que para mí entre más ha pasado como el tiempo de mi vida, entre más años tengo, más difícil se me hace como llamar a alguien amigo, ¿no? Como que la cercanía, la intimidad, todo, este, esas experiencias se van transformando y ahora llamar a alguien amigo que acabas de reconocer, no sé, como en la primaria de que, o en el kinder, ¿quieres ser mi amigo? Y ya son amigos, ¿no? Ahorita es como... Le das tu espacio, ¿no? Para conocer a la persona bien. Porque no puedes llamar a cualquier persona amigo, ¿verdad? Y es que fíjate que en esos tiempos, y eso es lo que está curada, porque esa sería la cuestión. Si se pudiera o no se pudiera y simplemente lo hemos complicado. O sea, porque tienes razón, cuando estábamos en la primaria, llegabas y dices, ¿quieres ser mi amigo? Sí, ya, jugábamos un rato y ya era mi amigo. Y realmente era tu amigo. Sí, creo que comprendemos con el paso del tiempo la diferencia de ideologías y todo esto. Y pues hay gente que no tiene como esa empatía, ese cariño, o no respeta lo que tú tengas un pensamiento diferente, o tú dices, ¿sabes que yo no me podría estar junto a alguien que tenga unas creencias como estas? Ah, sí. Fíjate, ahí yo creo, ¿sabes? Que lo vamos complicando conforme vamos creciendo por temas de evos. O sea, que la gente nos va comentando qué se supone que debe ser uno, ¿no? O sea, cuando eres niño no importa si eres rico, si eres pobre, si tienes novias, si no tienes novias, o sea, da igual estar en el mismo tema todos, ¿no? Pero conforme vamos creciendo, de repente entran las competencias laborales, las competencias, oye, en la escuela. Yo cuando estaba estudiando psicología me acuerdo que, híjole, era una competencia, todo el mundo quería ser el más sabio ahí. Y se empieza a complicar todo eso, ¿no? No sé si sea por eso que vamos teniendo menos amigos, o sea, realmente una competición. ¿Tú qué piensas? Yo creo que se va complicando. O sea, la vida de todos es muy diferente. Tu vida y mi vida son extremadamente diferentes. Y, por ejemplo, si tú tienes hijos y yo no sé comprender lo que conlleva tener hijos, pues probablemente no congeniemos. Yo tengo personas, amigos de mi edad, o más bien conocidos de mi edad, que se la pasan de fiesta en fiesta, que ahorita su enfoque no es en lo laboral, sino en lo social, o tal vez andan de novios, o también hay personas de mi edad que pues ya están casados, tienen hijos, y como que las perspectivas cambian, ¿no? Ya aún así como que ellos tienen su enfoque, yo tengo mi enfoque, las cosas son diferentes, ¿no? Y creo que es importante para nosotros empezar a reconocernos los distintos tipos de amistad. Porque yo tengo a varias personas que están dentro de mi vida, que tienen un rol diferente, o sea, son amistades, pero no cumplen el mismo rol. Y está bien decir, ¿sabes? Con él puedo salir nomás de fiesta y con esta persona le puedo pedir un favor. Y son dos personas muy diferentes y el trato es muy diferente, ¿no? ¿Qué nos dices de los tipos de amistad? ¿Cuál es el primero de los siete que tú leíste? El primero que tengo es amigos de toda la vida. Vaya, te fuiste recio, ¿eh? Es que eso está interesante cuando dices, ¿quieres ser mi amigo? Sí, y somos amigos y nos jodos a los columpios y todo. Pero que termina esa amistad desarrollándose y termina teniendo 30, 40 años y siguen siendo amigos. Sí, yo tengo ahí un par de amigos, no sé, pues de la vida. Más que nada, ya sabes, lo típico de que tu mamá tiene su mejor amiga y su mejor amiga tiene hijos. Y los ponen así a jugar juntos y tienen ganas de tratar como primos, pero realmente son amigos y desde pequeños. Y si los topo ahorita, pues me llevo muy bien con ellos, ¿verdad? Ajá. Y también así como que tengo una amiga de la firmaria que todavía ha sido un contacto con ella hasta la fecha. Ahorita ella tiene un novio, es extranjero y pues se la pasa bien a gusto, ¿no? Pero sí, amigos de la vida, o sea, que los vas generando y a pesar de que no te haces así como un contacto extremo, pues siguen formando parte de tu vida, ¿verdad? Fíjate que yo tengo unos amigos así que puedo considerar de toda la vida. No los conocí en la infancia, así como la niñez, niñez como tal. O sea, ni llamas bien en la adolescencia. Y este, y ha seguido siendo parte de mi vida toda la, o sea, de muchas patoaventuras. Pero lo que está curada con ellos es que hemos tenido de todo. Nos hemos enojado, nos hemos traicionado, de todo un poquito, pero al final del día ahí estábamos y nos acordamos de eso ya como con risas, ¿no? Cuando hacemos una carnita asada, no, ahí te acuerdas cuando tuve esto y cuando tuve lo otro. El día no lo vemos como algo negativo, sino como parte de la aventura, ¿no? Sí, 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 lo he comprado. También me ha tocado amistades que te dejen de hablar porque tienen pareja o lo que sea. Y cuando te lo digo, la pareja es como, estás renuente, o sea, aceptarlo de vuelta a tu vida, pero pues les abres como el camino, ¿no? O sea, tienes ese perdón o, por ejemplo, pasan los años y ya es como, pues, ay, ya le caso. Eso ya pasó hace cinco o seis años y cambia, madura, madura la mente. Sí. Como ya cuando, cuando, por ejemplo, sí, a mí me pasó mucho cuando tuve a mi hija, este, que de repente me invitaron a salir y yo no quería salir y lo tomaban más como que no me dejaba la esposa. Este, pues sí, 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 iba más por ese lado. Este, pero no, la verdad es que cuando tienes un hijo, al menos en mi caso, y como le pasó también a mis amigos, no quieres salir porque no quieres que le vaya a pasar algo a tu niño, a tu niña cuando están bebés y que tú no estuvieras ahí, ¿sabes cómo? Porque están muy fragilitos, son muy chiquititos. Sí. Este, no sé, a los que nos entró así la paternidad. Este, pero ya después, con el tiempo que ellos tuvieron a sus hijos, fue como que, ay, ¿qué onda? Vámonos, vamos de party. Eh, ahora sí, la mía está grande, ¿qué onda? Vamos. Y no, no, es que, ah, verdad. Porque como que nos empezamos a comprender en ese tipo de temas, ¿no? O sea, simplemente los fuimos evolucionando de formas diferentes, yo creo. Claro. ¿Y cuál otro tipo de amigos tenemos? Tenemos mejores amigos. Ok. Fíjate, ahí, ahí tendríamos que pensar en una diferencia entre amigos de toda la vida y mejores amigos. Sí. Fíjate que yo he pensado mucho en ese tipo de cosas porque tengo unos amigos, un grupo de amigos que realmente tengo poco de reconectar con ellos, porque a dos de ellos los conozco en la secundaria y a otros los acabo de conocer hace como un año y medio. Sí. Pero nos hemos hecho un grupo tan cercano y que se apoya bastante, que ha sido una grandiosa red de apoyo que yo los considero entre mis mejores amigos. Nos juntamos para platicar, nos juntamos para platicar, juegos de mesa, videojuegos, para simplemente estar pasando el rato. Yo, de repente, este, nos echamos llamaditas el uno al otro, así. Ese, individual es como uno a uno o entre los tres. Sí. 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 Muy de gusto, ¿no? O sea, creo que es bonito poder diferenciar entre amigos de toda la vida y mejores amigos. Es decir, a esta persona que la tengo como más cercana y como con constante, este, pues, entendimiento, ¿no? Ajá, que cuál sería la diferencia, la empatía, yo creo, ¿no? O no sé, tal vez, yo creo que al menos dentro de lo que somos, perdón, ahí sí haría una diferenciación. Este, al menos en el mundo de los hombres yo lo entendería así, ¿eh? Que los amigos de toda la vida son con quien cotorreas y te le llevas chilo, pero los mejores amigos es alguien a quien le puedes contar tus problemas. No sé. Yo, yo lo pensaría así. Sí, también, este, más que nada con los mejores amigos, también te puedes desconectar, ¿sabes? Tienes los mejores amigos que no los ves por años, pero sabes que cuando no volver a tu vida, van a ser de gran significado para ella, ¿no? Porque, si mal no recuerdo, el siguiente tipo son los amigos cercanos, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí sí, este, pues, uno tiene esos amigos que son confidentes, a los que te puedes acercar, les puedes decir absolutamente todo de cómo te sientes. Y, nota, no es exclusivo como que puede ser que un solo amigo se considere como un amigo de toda la vida, al mismo tiempo que mejor amigo y amigo cercano. O sea, puede entrar en varias categorías. O sea, realmente se las estamos describiendo para que puedan, este, cómo identificarlas, ¿no? Sí, conocer las diferentes funciones que puede tener un amigo en este sentido, ¿no? Incluso puede, puede que un mismo amigo fluctúe en estos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque de repente, te digo, estoy con ese grupo que ahorita somos mejores amigos y estamos en cercanía. Pero es en más cercanía con uno o dos de ellos que con los otros por lo mismo de que, pues, unos trabajan en un horario muy complicado, otros, este, pues, están estudiando, otros, pues, están con su familia, cosillas así, o sea, los tiempos se ajustan y las amistades se ajustan dependiendo de las necesidades, ¿no? Sí. Va cambiando, pues, es un mundo cambiante. Sí, y fíjate que sí es cierto también. Por ejemplo, yo, yo estuve en un internado en la preparatoria y, este, y duramos, pues, un buen rato ahí en mi país. Convivíamos, vivíamos prácticamente, éramos hermanos ya todos. Salimos de ahí, algunos eran de Senada, otros eran de Tijuana, otros eran de Monterrey, otros eran de Monterrey. Todos se fueron a diferentes lugares y de repente coincidimos un día al año, ¿no? La última fue en Ensenada, este, pero ha tocado en Monterrey y en otros lugares que nos vamos y nos vemos ahí. Es como si no nos hubiéramos dejado de ver, ¿sabes? Como desde la prepa. Ok. Eso está, eso se me hace bien curada porque, o sea, llegar con camaradas que seguramente han hecho toda una vida diferente, distinta y llegamos y pareciera que están en Mocotorre ahí esperándonos, ¿no? Eh, sí. Pues es bonito tener esa conexión y que nunca se pierda. Pero igual yo consideraría menos cercanos los que están como, incluso en el rango de conocidos también. O sea, esas personas que miras en tu día a día, eh, que puedes considerar como amigos, pero que no fuerzas hacen, este, toda la estructura, ¿no? Y, ¿cuál es el siguiente tipo? Serían amigos de grupos sociales. Ah, amigos de fiesta, amigos de, de, pues, algún grupo, no sé, religioso o escolares. En lo personal, ah, hay mucho, mucho los amigos que tengo en la escuela. Siento que tengo muy buena conexión con ellos. Más ahorita que estoy estudiando como las licenciatarias de cotía, como son todos ya adultos, pues, están más enfocados, ¿sabes? No tienes que andar corretiendo mucho a otras personas para estar haciendo los trabajos o como que, hey, ponte las pilas. No, aquí no pasa, pues, ya, ya todos como que tienen su ritmo y lo van marcando muy bien. Ah, es que ves también el tema de las expectativas y es lo que puede ayudar a que, cuando tienes menos expectativas, como que es más fácil, ¿no? No están los, los, los amigos que tiene uno en el grupo de algún deporte, el taekwondo, van a natación o lo que sea, ¿no? Y. Y, de ahí, este, como dijiste en las iglesias. Es, porque si hay una, o sea, yo que estuve en una reunión de Chiquillo, este, me acuerdo que estaba marcado, o sea, ah, es mi amigo de, 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 de la iglesia, de este, de este evento, ¿no? Este, mi amigo de la escuela, es mi amigo de, de, de diferentes lugares, ¿no? Este, tenemos también amigos de actividades. De actividades, ¿y cómo son esos? Pues, no sé, yo me imagino que tal vez cuando se trata de, de, de actividades como tales, por ejemplo, eh, los que son, practican senderismo. Ajá. Se juntan todos a hacer senderismo, los que practican ciclismo, y se juntan para eso, o sea, no sé si sería igual que con grupos sociales, pero, pero pues con parte no tienen en común una actividad, los del fútbol. Ok. Yo pensé que grupos sociales es más como los que, los amigos que se juntan como para hacer una, una salida, ¿no? O sea, hay los amigos que son de actividades, pues, que se juntan literalmente para hacer una actividad. Ajá. Que comparten el, el, el ajedrez, comparten alguna actividad como tal, ¿no? Sí, más que nada ese tipo de actividades. Y, luego dices que también están los amigos de convivencia, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo funcionan esos? Entonces, sería, pues, nada más por convivir, o sea, por ejemplo, yo, yo sí lo veo de esta manera, este, porque tengo, tengo mi grupito de amigos que están para eso, porque como trabajas, eh, todo el día, todos los días, durante muchas horas, al menos en, en mi caso particular, que es, este, trabajar como psicólogo, eh, de repente cuando sale, o al menos yo cuando salgo, a veces quiero nomás taruguiar, ¿sabes cómo? O sea, no hablar de nada, llegar y estar cotorreando y agarrando cubre y decir chistes y cosas así, pero no tener en sí un, 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 un tema para, para podernos contar. Ok. No sé si te ha pasado así, porque sí me ha pasado también que dentro de, 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 de alguna, este, alguna salida, de repente se acerca una persona y me, eh, eres psicólogo, sí, oh, fíjate que yo, me pasó esto, y empezaba, y es como que, no, o sea, esto estoy fuera, ¿no? Pues, este, estamos, estamos, estamos haciendo otra, otra actividad. ¿A ti te ha tocado algo así? Sí, me ha tocado cuando se acerca, tal vez un, tú eres completamente desconocido y es el típico que te dice, vamos a ser amigos de toda la vida, vamos a ir platicando y te lleves muy bien en el momento. Me pasa mucho, más que nada, eh, en los conciertos o eventos así, sociales grandes, en los que te topas con mucha gente, te veías súper bien, y convives muy a gusto, y al final de cuentas, pues, termina el, eh, todo eso, y pues, a veces algunos de ellos no los vuelves a ver. A veces sí hay como ese intercambio de redes sociales, número de teléfono, pero la gran mayoría de las veces, o sea, ahí termina. Y está padre porque, pues, es tu manera como de convivir con un montón de gente que tiene ese gusto igual al tuyo, ¿no? Y te ayuda también, pues, a tu bienestar psicológico. Sí, también tenemos aquí amigos o conocidos, que esa es otra forma de llamar a los amigos a veces, ¿no? A veces son personas que conocemos, que hemos visto, que hemos tratado alguna vez. Ok. Y cuando los ves no tienes una bronca con ellos. Sí, ni te quitan ni te ponen, nada más está ahí. Y a veces hasta te ayudan, o sea, ¿no? Sí, igual, me ha pasado, por ejemplo, y yo salgo, salgo a ser muy amigable con casi todas las personas que me atopo, y trato de que, tratar a la gente como, como amigos, sería que la trataran. Y, este, cuando te, cuando voy al banco, hay una muchachita que siempre me atiende muy bien. Y es porque, ahí platico con ella, este, la he visto como que en esos momentos súper estresada. Y cuando yo, es como, un poco más de alivio porque sabe que no voy a estar encima de ella presionando. Más que nada platicamos sin, este, nos ponemos con un poquito del día, me platican esas cosas, pero realmente hasta ahí terminan las interacciones, son solamente cuando voy a hacer algún trámite o algo que tenemos como esa cercanía y hasta ahí. Está padre, la verdad es que me gusta mucho la idea de que están los conocidos dentro de nuestra vida y no, fuerzas, tiene que ser una persona súper cercana, simplemente una convivencia de día a día, ¿verdad? Sí, no es que no siempre tiene que ser algo tan, tan grande, ¿no? Este, ahora sí es cierto que conforme vamos creciendo, y como dicen por ahí, los amigos los cuento con la palma de la mano, ¿no? O con los dedos de la mano. Ok. Este, porque se empiezan a hacer cada vez menos, ¿sí? Pero también empiezas a valorar mucho más el poder tener a una persona cero, ¿no? Este, y empiezas a hacer también yo creo que un poquito más piqui con tus amistades. Sí, 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 definitivamente. Más que nada, por como estamos hablando, los tiempos cambian, las necesidades cambian. Tú tienes hijos, así que sabes que tienes que dedicarle tiempo al niño, a la niña. Tienes que también dedicarle tu tiempo al trabajo, tienes que dedicarle el tiempo a tu esposa, a tu casa, a tus mascotas, y ya de repente es como, pues, tienes que ser muy salteo con tu tiempo. No vas a compartirlo con cualquier persona. Y ya que llegas como a esa edad, pues, se vuelve complicado como conocer más personas porque es dedicarle más tiempo y, pues, cambia la dinámica totalmente. Sí, también fíjate que hay un libro que se llama Las 48 Leyes del Poder, donde de repente hablan también sobre el tema de la amistad. Ajá. Y hablan sobre la traición dentro de la amistad, ¿no? Y que es más fácil que te pueda traicionar un amigo o que te pueda traicionar un enemigo. Pues es que las traiciones siempre son de alguien en el que tú confías. Sí, y precisamente porque entran más fácilmente los temas de los egos, de los celos, y ese tipo de cosas, ¿no? Las envidias. Entonces, está interesante que conforme vas creciendo, buscas realmente tener mucho cuidado con esa parte porque son cosas que te quitan tiempo y paz mental, ¿no? O sea, al final de cuentas, no elegir bien una amistad termina quitándote tiempo y paz mental, creo yo. Sí. Sí, sí, definitivamente. Es importante tener como claro quiénes son los amigos que quieras tener cerca. Digo, al final de cuentas, se vuelve tu gorra de pollo, se vuelve, este, todo lo que significa tú como persona. Como dicen, ¿quién anda con lobos? Oye, ahora aprende, ¿no? Así tienes que cuidar mucho con quien convives y haces tus cosas. Entonces, cambiándote, ahí de los tipos de amigos, Aristóteles describió tres, tres tipos de amistad. A ver, cuéntanos. Bueno, el primero era por conveniencia, el otro era por placer y el otro era el virtuoso, por virtud. Entonces, el de conveniencia es más que nada dos personas que hacen un intercambio como de servicios. Por ejemplo, yo tengo mi médico y me llevo muy bien con mi médico, pero pues realmente hasta ahí termina porque hay un intercambio, hay algo que nos interesa o puede ser una persona también que tú te lleves muy bien. Yo me llevo muy bien con el círculo de costa y, este, yo sé que le puedo pedir a las dos de la mañana que me ayude a cambiar una yenta porque se me tronó mientras estaba dejando a mi novia, ¿no? O sea, es como esa parte del servicio o intercambio de labores y está curada, está curada porque me dejó pensando desde hace cuánto tiempo pensamos en los tipos de amistad, ¿no? Con Aristóteles y cómo los describía y, no sé, ¿tú puedes describir a alguno? En fin, a mí lo que me llama mucho la atención es que Aristóteles había pensado en tantas cosas, incluida esta, ¿no? O sea, porque él filosofaba sobre todo y el tema de la amistad sí es importante y que desde entonces ya esté, ya esté eso medio estipulado. Sí sé que muchas veces hemos elegido amistades solamente por lo que nos pudiera convenir en algún momento, ¿no? Porque dices, ah, no, es que es abogado, no sabes cómo se puede ocupar un abogado. Ah, no, es que, pues, tiene esta profesión o está dentro del gobierno o hace esto y el otro. Y sabes que, pues, puedes ser una persona, una palanca que en algún momento te pueda ayudar en algo, ¿no? Este, y sí es cierto que hay amistades que de repente están ahí listos para ayudarte, apoyarte, este, para cualquier situación. Sí, pues, hay cierto grado de conveniencia, así como lo decía Aristóteles. Digo, a uno como terapeuta con sus pacientes sí genera, por así decirlo, una amistad, un vínculo. Y, obviamente, uno se interesa por ellos, pero, pues, también tiene que marcar sus límites a lo que dicen, este, el lado profesional del asunto. Incluso viene en el código ética de la psicología, del médico, del terapeuta físico. Que, a pesar de que tú estás acompañando a esta persona por un proceso tan pesado, tienes que aprender a marcar esos límites y diferenciar. Ah, yo soy el terapeuta y tú eres el paciente. Y esta padre, que lo podemos decir como amigos por conveniencia, por interés, porque es la realidad, o sea, son amistades que tenemos dentro de nuestro propio ambiente laboral, porque nos importa. A mí me importan mis pacientes. Yo creo que a ti también te importan tus pacientes. O sea, pero es necesario marcar ese límite base. Y me han llegado a preguntar, o sea, si es algo que, o sea, cuando vas con una persona a hablar de cosas muy íntimas, ¿no?, de tu vida, de repente es fácil confundir esto como una amistad, ¿no?, más que como un apoyo o como una persona que esté ahí para ayudarte. Y me ha pasado que me pregunten, oye, ¿tú crees que te puedo considerar como un amigo? Y sí es bien importante dejarles claro esa parte, ¿no? O sea, a final de cuentas, o sea, venimos, platicamos de cosas, pero lo maravilloso de esto es que no afecta a mi amigo. Porque yo no te voy a juzgar, yo no me voy a poner en un plan de que tomarme esto en serio, ¿no?, en el sentido de, no sé, enojarme porque tu pareja te dijo algo, o sea, ¿sí me entiendes? Estás más, este, pues estás fuera de la jugada. Y es más fácil de ser imparcial y poder tener una, una, un modo de ver esto desde, desde afuera. Este, pero ya cuando te ves amigos ya involucras más cosas, pues. Porque a final de cuentas, sí, todo lo que mencionamos hace ratito está ahí. Este, y no, no va por ahí. Entonces, a final de cuentas, yo lo que les digo, pues es que yo no soy una persona que figura, por ejemplo, en tus fiestas de cumpleaños, yo no soy una persona con la que vas a ir a pistear, yo no soy una persona con la que, este, no sé, nos vamos a ver fuera del consultorio, o con una persona con la que siquiera me vas a ver sin, sin pagar, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, a final de cuentas, esto es, 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 es terapia. Es mi intercambio. Aquí yo me enfoco en ti, ya que queramos enfocarnos entre, en los dos, en platicar, en yo también comentarte, decirte mi vida y todo, pues ya es otro, ese ya es otro, oye. Sí, ya es otro mandado. Y antes de continuar, vamos a pasar a una breve publicidad. ¿Tale, Paul? Solo para recordarles, en seguirnos en nuestras redes sociales, búscanos en YouTube como Saudotología en CreaLaTV, darle click a la campanita, ponerle like en el video, y dejar su comentario. También nos pueden buscar en CreaLaTV, ya sea por medio de Facebook e Instagram, y poder estar al tanto de todos nuestros videos y publicaciones. ¡Suscríbete! 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 Otro tipo que marca listas Es Los amigos por placer Literalmente Ya existían Ya existían Los amigos por placer Así los describe Más que nada Si son Esa clase de amigos literalmente Los describe Con los que compartes Deseos Placer Pero también Con los que compartes Un momento de convivencia De vamos a irnos a tomar una bebida Saliendo de aquí O vamos a la lucha libre O ese tipo de amistades Que simplemente te sirven para convivir Existir O sea que no se trata nada más El amigo con derecho La amistad con derecho No solamente con eso Pero si lo refiere Totalmente De que existe Este intercambio Social En el cual Este Pues ambas partes Salen beneficiadas Por ese Por ese acto O sea Simplemente El humano es un Ser social Es el hombre gregario Como le llaman Necesitamos el uno del otro Para Hacernos bien psicológicamente Sin uno No hay otro Llevo Hay muchos casos De personas que Terminan una isla Y Este Al estar aislados De la sociedad Pues Obviamente Van deteriorando Esas facultades El humano Definitivamente Necesita El humano Y es simplemente Lo que quiere decir Este tipo de amistad Puede ser una convivencia Desde Como decimos Ir a tomar una Cerveza Como simplemente Saludar a Paul O platicar con él De como estamos editando Los videos Y todo lo demás O sea Tiene una Extensión Enorme Esta categoría Que me encantó Cuando tú Ahorita Lo ibas dividiendo Como en esos Pequeños pedacitos De convivencia Cercanos Mejores amigos Amigos de vida Y está padre Que tiene que ver Con esa parte O sea Por ejemplo También También produce Placeres Ir a pistear Con algún amigo Y estar ahí Contorreándola Este O cuando Uno se acuerda De las banqueteras De que estabas allá afuera Parejándola O sea Si se siente placer Estar con una persona Aunque no sea Un tema ni sexual Ni sexualizado De nada por decirlo O sea De repente Tener una amistad Y compartir tiempo Con alguien Con quien congenias bien Es muy placentero Es que la intimidad Es diferente La intimidad Se va ajustando No todo Es algo Totalmente físico Sino La intimidad Puede ser Simplemente Un intercambio De palabras Donde uno se sienta Como siéndolo Y es a lo que se refiere O sea Puede ser simplemente Que nos juntemos Y estamos Aventando unas bromas Uno a otro O una llamada De Ey Que onda Como te estoy Yendo en tu trabajo Que estás haciendo Con tu vida Y de Ese es a lo que se refiere Es no El placer De convivir El placer De compartirte Con otro humano De Una manera Que no tiene que ser Totalmente física Sino Sino También Emocional Si 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 Creo que hay personas Con las que De repente empatas A nivel emocionado A nivel psicológico A nivel Este Intelectual A cualquier nivel Y que te Te agrada Yo teniendo amistad Fíjate que A mí se me hacía Hoy placentero Precisamente hablando de eso Este Con los que Con el que filosofaba Ahora llegamos Empezamos Y empezamos a hablar Claro Era filosofías Cañonas Si Me acostaba Después Cuando llegaba En la casa Mi mente No va a estar Dando vueltas Y Todas Las cosas Que platicábamos Porque Realmente Muy filosóficos Y Este Y si Si La verdad Es que De repente Yo esperaba Poder Volver A ir Otra vez Para poder Seguir Platicando De otros Temas Así Ok Sí, yo también he tenido mis amigos que simplemente nos sentamos, filosofamos y empezamos a analizar lo que sentimos, ¿no? Y lo que creemos del mundo, como compartir esas experiencias. O simplemente platicarles de, hey, ¿viste esta película que te hizo sentir? O, hey, ¿sabes? ¿Recuerdas a nuestros maestros de acá? Ah, el que le decían el foco o el moody. O sea, está bonito cuando tener estas áreas de convivencia que nomás son placer. Es solamente el placer de convivir, el placer de compartir. Y el tercer... Se suena como eslogan. Sí, el placer de compartir, ¿no? El placer de compartir. El placer de compartir. Pero bueno, el tercer tipo, a mí se me hace el más bello que escribe Aristóteles, es la amistad por virtud. Por virtud. Sí, ¿qué te imaginas con la amistad por virtud? Quitando lo que ya mencionamos. Es que ese es un tema filosófico, el tema de la virtud y de la moral. Entonces, no puedes hablar de la virtud sin hablar primero de la moral. Ah, bueno, aviéntatela. Vamos a filosofarla. Para eso tenemos el podcast. Te lo puedes aventar. Bueno, la moral, hasta donde lo entiendo, porque normalmente son temas muy filosóficos, es un entendimiento con respecto al bien y el mal, pero que cambia su interpretación de acuerdo a los usos y las costumbres de los pueblos o los lugares donde tú estás. Además, por ejemplo, si hablamos de temas como, no sé, hacerle un daño a una persona, hay situaciones en las que se justifica y situaciones en las que no se justifica y eso depende de la moral de las personas. Cambia de acuerdo a las personas. Este, si está bien o mal, de repente, es que no quiero hablar de temas así fuertes, ¿no? ¿Cómo puedo representarlo de otra manera? Verás. Hay lugares donde está prohibidísimo, por ejemplo, este... Ay, no, es que todos están... No, es que creo que te estoy entendiendo. Este... Hay lugares, por ejemplo, en Arabia Subidita, se lo recuerdo, ahorita que fue lo de... Lo de la FIFA. Ajá. Sí, ya ves que no se permitían, este... Ninguna muestra de afección que pareciera homosexual. Ajá. Y hay otras partes en Arabia Subita donde tú puedes agarrar... Que si es tu mejor amigo, se me saca en la India, se agarra de la mano. Y van caminando los dos agarrados de la mano. Esos son los temas que de repente se me hacía difícil traer. Porque, ajá, o sea, tendrías que hablar de eso, tendríamos que hablar de... Por ejemplo, hay lugares donde está bien visto y realmente reconocido... Que una persona de 70 años anda con una niña de 15, de 13 años. Sí. Eso pasa, ¿eh? Pero dos hombres no pueden agarrar esa mano. Ajá. Ok. Pero esos son temas de moralidad. Por eso lo digo, no se trata de que si nosotros vamos a decir si está bien o está mal. Pero son temas que al final de cuentas rependen. Es que por allá va lo que trata de decir Aristóteles, ¿sabes? La amistad por virtud es aquella amistad donde tú te sientas bien. Tu parte moral, tu parte social, tu ser, tu individual, tu virtud, combina su virtud con la de tu amistad. Qué bonito esto, ¿sabes? Sí, o sea, de que sus virtudes en conjunto los hacen conectar. Más allá de lo físico. Ay, mira qué bonito. Y es que es el tema de la virtud. La virtud tiene que ver con la manera en que tú sigues los temas de moralidad que llevas contigo, ¿no? Entonces, si dentro de una misma moralidad nos congeniamos y pensamos de una manera parecida, yo creo que eso es a lo que se está refiriendo. Sí, o sea, simplemente el congeniar con otra persona en ideologías, en sentir, y que te hagan sentir bien de sentir lo que tú sientes. O de ser tú después. De ser tú como eres. Hay una frase, la miro por ahí por Facebook. Va más o menos así de... Me di cuenta que no había nada mal conmigo cuando me empecé a juntar con las personas correctas. Es que muchas veces existe la expectativa de cómo se supone que tú tienes que ser para poderte juntar conmigo, ¿no? Sí. Es donde nosotros tratamos de hacer cambios en nuestras personalidades para ajustarnos a una sociedad. Y que no es necesario, no tendría por qué ser así. Tienes que aprender a aceptar quién tú eres, aprender a quererte como eres, y las personas correctas se van a empezar a juntar contigo. Y esa es la amistad por virtud. Sentirte bien con quien tú eres. Bonita, ¿no? Está bien bonita. Está muy bonita. A mí me gusta mucho cuando la está leyendo. Sentirte bien con quien eres. Porque sí nos vamos a dar de topes con la vida. Muchas veces porque nuestras ideologías van a chocar. Y va a haber gente que te va a decir, estás mal, estás bien. Y otras que te van a querer corregir. Otras que te van a querer apoyar. Pero estar con esta amistad con virtud y decir, aquí me siento bien y aquí me hacen sentir bien. Es una belleza. ¿No crees? Sí, sí, sí. Definitivamente. Y hay muchas personas que se vuelven ermitaños. Que han dejado de creer tanto en el amor como en las amistades. Y que viven la vida muy en solitario. Y eso también, yo no lo considero muy apropiado. Porque como tú lo dijiste al principio, somos seres sociales. Necesitamos del otro, ¿no? O sea, en muchos sentidos. No nada más para conseguir cosas materiales o físicas. Este, para conseguir la comida que comemos a diario. O sea, se ocupa de la gente que la produce, que la empaca, que la tiene, que la vende. Este, sino que además, pues, o sea, también es un alimento espiritual. Es un alimento emocional. Este, el poder contar con personas especiales que se nos... Que, que, con las que de repente coincidimos en la vida. Te recarga energía, ¿no? Claro. Y esas amistades, esas amistades virtuosas pueden venir de tus hijos. De tu esposa, de tu esposo, de tu mamá, tu papá, primos, conocidos. Claro, pero yo creo que tampoco no debería ser exclusivo, ¿eh? O sea, porque... No es exclusivo de la familia, sino también de las personas del día a día. Y esas personas que te... Dices, me acerco con esa persona, convivo con esa persona. Y me siento con más energía de con la que llegué. Sí, no me refiero yo más bien a que a veces... Cuando se puede llegar a estar en una relación de repente. Y supo que son temas que llegan, ¿eh? Este, muy, muy, muy seguido esa terapia. Donde de repente el cónyuge no te permite tener amistades. Entonces, toda la amistad que te debería devastar es conmigo. O solamente yo. Y, pues, yo creo que no va por ahí. Sí es importante entender que son diferentes los tipos de amistades y que todas son importantes. Y que el hombre necesita la convivencia y que la mujer necesita convivencia. Y que de repente los temas de las expectativas y los celos y ese tipo de cosas pueden hacer que una persona termine muy solitaria y apagada por no tener amistades. Entonces, la amistad realmente pudiera llegar a tener mucho que ver con el tema de la ansiedad y la depresión también. Sí. Y, pues, por ahorita ya casi... Ya vamos a cerrar, ¿eh? Así que nos vamos despidiendo con nuestras recomendaciones. Y no sé, ¿quieres dar recomendaciones primero? Sí, pues, yo creo que es esa. O sea, primero que nada, no limitarnos a tener amistades. Y también a entender que nuestros hijos, nuestras esposas, nuestras familias, nuestras madres, todos los que conforman a nuestra familia también tienen derecho a tener amistades y tener otras amistades. Y también nuestros amigos tienen derecho a tener otras amistades aparte de la no extra, ¿no? Qué bonita. Yo creo que si las puedo dejar con algo es la virtud de la amistad. Estar, buscar, estar en un lugar donde tú te sientas bien siendo tú. Qué guayito te sé. O sea, es todo. No tengo nada más que añadir. ¿Recomendaciones de película? Pues, lo más sencillo que se me puede ocurrir para ustedes es la película de Toy Story. Que es súper conocida por todos nosotros. Antes de... De... Todas las películas animadas. Y más de Pixar y Disney, ¿no? Un súper clásico de... Cómo una amistad, o sea, se va construyendo. Una amistad virtuosa. Porque al final, de cuentas, o sea... Woody y vos, ahí spoilean toda una película que ya tiene... Hay como dos décadas y media, ¿no? No, como una amistad va creciendo y se hace una amistad virtuosa. ¿No? Sí. Todos te complementan. Si te la estás spoileando, es tu culpa. Neta, ya tienes que revisar esa película. Sí, ya, desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, me despido. Yo soy el fisioterapeuta Carlos Maximiliano. Les voy a dejar mi número de teléfono por aquí. Y pueden mandar un mensaje por WhatsApp a 686-39-34-957. Y puedes buscarme en las redes sociales como fisioterapeuta Carlos Maximiliano. ¿Psicólogo? Así lo haremos. Mi nombre es Ricardo Acosta. Me voy a conocer como el psicólogo Acosta. Pueden buscarme en TikTok, en Instagram y en Facebook como PsicAcosta. Acosta o aquí el numerito que va a aparecer en pantalla. De preferencia manden WhatsApp porque a veces no puedo contestar. Sobre todo si estoy con pacientitos. Y es el 686-160-8514. Muy bien. Entonces nos despedimos. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!